Hoy se pagará en Castilla-La Mancha la PAC, 220 millones de euros para 110.000 agricultores y ganaderos. Así lo anunciaba el consejero de Agricultura en la clausura de la Asamblea de Asaja en Ciudad Real. Hemos conseguido en este último mes, desde que se hizo el anticipo, resolver parte de las incidencias, alrededor de 10.000 incidencias en los agricultores y ganaderos. Esos en concreto van a cobrar de golpe el 90%, los otros ya cobraron el 50% del anticipo en su momento. Además, el consejero ha querido reiterar el compromiso que el Gobierno regional adquirió con aquellos jóvenes que se quieren incorporar al medio rural. Por eso van a plantear una financiación específica que presentarán el próximo mes de enero. En ese sentido, el consejero también ha recordado que el Gobierno regional ya ha hecho frente a los pagos de incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos que estaban pendientes. Puedo decir también que esto es un hecho y que todos los jóvenes de Castilla-La Mancha que han hecho inversiones en los últimos meses, estamos hablando de alrededor de 1.000 jóvenes agricultores, van a cobrar o ya han cobrado, pero van a cobrar en todo caso siempre antes de que acabe el año. Tras la clausura de la Asamblea, el consejero ha mantenido un encuentro con los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha en la tradicional comida de Asaja. ¡Gracias!